El entrenador de tenis de mesa de Pérez Celedón y Atleta, el cantón Jason Martínez Retana, obtuvo buenos resultados en su participación representando a Costa Rica en el Campeonato Centroamericano y México de Tenis de Mesa. El generaleño formó parte de la selección mayor de tenis de mesa que viajó a Cancún, México, para participar en el Campeonato Mayor Centroamericano y México. Logró medallas de bronce por equipos y su clasificación al torneo paramericano de tenis de mesa, a realizarse en principio en septiembre de 2023 en la Habana, Cuba. Aún la fecha está por confirmarse.